Hola, ¿qué tal? Laura y Raúl. Muchas gracias por lo del logo. Les voy a enseñar las observaciones. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir que este que está aquí, este, este, JHH con el 2 arriba, es el que me gustó. Sin embargo, dos cambios, bueno, espero que solamente dos cambios. Las esquinas, en vez de que sean ángulos de 90 grados con picos, aquí, este pico, en vez de que sean así, que sean redondeadas. Me gustaría muchísimo eso. Aquí, aquí, que sean redondeadas, no mucho, pero que sean redondeadas, que no sean picos. La otra cosa es que estos colores me encantaron, ¿sí? Solamente que creo que este color púrpura o morado quedaría mejor este, con este púrpura, ¿sí? En vez de cambiar este que está más, en vez de dejar este que está más oscuro, cambiarlo por este, para ver si tengo, oh, porque me gusta mucho cómo se sienten estos colores, que es precisamente lo que, los colores que quedarían, ¿sí? Entonces, sería este, en vez del morado, ese morado un poco sombrío, ponerlo por este, cambiarlo por este morado un poquito más alegre, y las esquinas redondeadas. Y eso es todo. No sé si se les ocurre algo más, pero por el momento eso es todo para mí. Gracias.